Por el contrario que a los chichos, a Jero su carrera musical no le fue tan bien como él esperaba. Eso, unido a otras circunstancias personales, hizo que tratara de suicidarse en varias ocasiones. Finalmente, el 22 de octubre de 1995, falleció al tirarse por una ventana. Un sábado llega, me llama por teléfono y me anunció que se iba a ir con sus hermanos. ¿Qué dice que te vas a ir con tu hermano? Como ya estuvo varios intentos. Lo calmé, llegamos y me vi a mi casa y digo, mañana vengo temprano, después de comer, y vamos a dar un pasito. Te pones un chándar y nos vamos a dar un paseo. Vale, pues nada, estoy comiendo, estoy comiendo, y me llama una hermana mía, y me dice, no te asustéis. Dice, pero el héroe es que se ha tirado por la ventana y se ha matado. La droga, vamos a poner que fue una ayuda mala, malévola, para esas cosas. Las cosas tan raras que tenía él íntimas que le perjudicaban. Ayudó, por supuesto, la droga a desquiciarle, pero no creo que fuera el meollo de la cuestión. La droga. Pues no sé si sería la doble vida que tuvo, porque aparte de su mujer, pues tenía otra mujer, o de otras mujeres tendría. Gracias. 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 Gracias.